Por fin, por fin no tenemos nubes, estamos como saben en el sur de Groenlandia y bueno hoy sí que, hoy sí nos tenemos que agachar un poquito porque justo detrás de nuestras cabezas se están formando auroras y bastante brillantes, de acuerdo, y son más importantes. Bueno, vamos a ponernos un poquito para acá, a ver, no, no, para el otro lado, para el plan que es de verdad, ok, se está, bueno, lo he dicho, estamos en el sur de Groenlandia, hoy no tenemos nubes, la actividad solar la tenemos a seis y bueno, pues las auroras, como ya les estábamos diciendo en los últimos tres días, estaban aseguradas, de acuerdo. Good evening from the south of Greenland. As you can see, we have a clear night and we've got auroras, so our activity right now is around six, so, as you can see behind us, you can see the aurora dancing away, so, we're here with auroras today. Bien, eh, hoy no vamos, no vamos a poner imágenes explicativas, yo creo que, que es muchísimo mejor estar observando el cielo en directo, vamos a ver, les vamos a contar la infraestructura que tenemos, la, la cámara que nos está apuntando a nosotros y está viendo las auroras, es una cámara de visión nocturna, eh, de alta sensibilidad, pero, que no, no está mostrando los, los colores. Para los colores tenemos otra cámara, una Canon Mark II, que está haciendo fotografías de cinco segundos y que las está mostrando justo en la parte abajo de sus pantallas. So, just to let you know about the infrastructure, the different cameras we're using tonight, the one you're seeing us through is a nighttime vision camera, so that's why you're seeing us in black and white, so, with this one you'll be able to see the movement of the auroras, but the colors will be able, you'll be able to see these by looking at the images below the main video. These are five second exposures. Bien, esta cámara, la cámara de visión nocturna está justo apuntando aproximadamente al polo hacia el norte, eh, se puede ver en la osa mayor encima de mi cabeza, de acuerdo, las estrellas del osa mayor, y es el lugar donde ahora mismo se están formando más auroras, pueden ver todo tipo de auroras, desde arcos a, sobre todo, filamentos, y se puede ver también el movimiento de las auroras prácticamente en tiempo real. So, the camera, the nighttime vision camera is being pointed to the north pole, so you can see just above us, you can see the plow, and you can see the auroras, we can see different bits, we can see arcs and we can see filaments, but most of it you can see them moving and changing live, pretty much. Bueno, pues poquito más, les dejamos con este grandioso espectáculo, y antes de, vamos a seguir retransmitiendo durante aproximadamente veinticinco minutos, y antes de, de cortar la transmisión volveremos a conectar para contarles poquito como, como se ha desarrollado el fenómeno. So, we're going to leave you right now, but we'll be broadcasting the auroras for the next 25 minutes, we'll leave you to it to enjoy the show, and then we'll come back and say a few things about how the night has evolved.